¿Qué demonios es esto? Cuando tenía dos años, mis padres se dieron cuenta. Yo no era exactamente lo que buscaban en un niño. El 48 es interesante porque si inviertes el 4 y el 8, obtienes 84. Y si le restas 48, obtienes 36, que son todos múltiplos exactos de 12. ¡Eh! Se ha apuntado una nueva, Isabel Sorensen. Hola, Donald. Los dos tenéis Asperger, los dos tenéis el mismo lenguaje y los dos tenéis disfunción emocional. Yo, en cambio, irrito a todos. ¿Estás libre mañana para comer? Sí. Los que tenemos Asperger queremos relacionarnos con las demás personas, pero no sabemos cómo hacerlo, eso es todo. Aprendí hace tiempo que no puedo evitar escandalizar a la gente, así que lo aprovecho. Estoy seguro de que has estado con hombres más atractivos que yo. El atractivo es todo un conjunto. Y nunca he estado con alguien como tú. ¿Hay un camino que lleve a tu cama? Sí. ¿Qué has hecho? ¿Dónde están las cosas? Pensé que te gustaría. No tenías derecho a hacer eso. Me has robado mi vida. Tú solo eres uno más que ve quién soy yo y no puede con ello. Lo siento. ¡Ay, Tadas! Este es mi novio. El doctor Mozart, supongo. Bonito, dicen. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Gracias por ver el video.